Más fiestas para ti De la banda y te pongo a sudar Vamos allá Aquí estoy El hijo del ecuaco, un tremendo flow La gente dice que soy un show Que cuando canto empiezo en dembow Ataca show Reggaetón Shack, 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 shack it off Aquí estoy Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola Esa mente en falta que me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola Que vola, que vuelta Yo Aquí estoy Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola Esa mente en falta que me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola Que vola, que vuelta Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? ¡Vamos! Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? ¡Vamos! Mueve la cintura, mamacita, mamacita, ¿cómo va? Quiero que sientas El ritmo de tu cuerpo en acción Tú debes escuchar esta canción Tú sabes que este ritmo tiene flow No vengas a la fiesta si no fumas un lavado No quiero que te ofendes si no cantes en Italia, ¿no? ¡Vamos, vamos! Ya empezó la fiesta, todo el mundo con las manos Mueve la cintura si te gustan los cubanos Saludando a todo el mundo Mi gente de Cuba, de España, de Italia ¡Miami! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos a gozar la fiesta! Fre, 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 reggaeton Shack, 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 shack it on Fre, 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 reggaeton Shack, 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 shack it on Aquí estoy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola Esa mina y falta que me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niches que te dicen que vola Que vola, que vuelta, yo Ajá, ajá Fre, 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 reggaeton Shack, 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 shack it on Fre, 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 reggaeton Shack, 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 shack it on Fre, 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 reggaeton Shack, 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 shack it on Fre, 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 reggaeton Shack, 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 shack it on Surumba